El Club Cronos de Voleibol inició temporada de entrenamientos 2021, varias son las expectativas para este año. Los horarios de entrenamiento que siempre hemos tenido con el Club Deportivo Cronos son martes y jueves en el Polideportivo de Palmira. Iniciamos desde las 3 y 30 hasta las 5 y 30 pm con personas de iniciación. Tenemos niños desde los 6 años de edad y no tenemos límite de edad para iniciar en este bello deporte. Por ahora estos son los horarios de trabajo que tiene establecido el club para los entrenamientos. De 3 y media a 5 y 30 iniciación, de 5 y 30 a 7 y 30 ya son niñas de 12 años más o menos o que su nivel deportivo esté un poco más elevado y jóvenes cuya parte técnica esté sencillamente empezando. Las categorías que tiene el club para este año son las siguientes, los interesados en pertenecer al Club Cronos, esto deben hacer. Puede continuar en el mismo horario que hemos tenido y que hemos mantenido desde el año 2013 y consolidar así a Palmira y mucho más a Barranca como la cuna del voleibol, ya que hemos llevado a cabo 2 selección playa, 1 preselección Colombia, 3 preselección de piso de mayores masculinos y 2 preselección piso juvenil masculino. Ya son varios años de labores del Club Cronos, uno de los semillores del voleibol en la ciudad.